¿Sabías que en 1990 Dubai solo tenía un rascacielos? Hoy tiene más de 400. Este emirato ha pasado de ser un desierto a convertirse en una metrópolis llena de lujo que atrae 18 millones de turistas al año por sus excentricidades y récords. ¿Pero sabías que también tiene reglas muy estrictas que podrían enviarte a la cárcel? Estas son las 15 curiosidades más sorprendentes de Dubai. 1. Sus leyes. Que Dubai sea uno de los Emiratos Árabes Unidos más relajados no significa que los visitantes pueden hacer lo que quieren. Aún existen normas bastante estrictas que es mejor conocer para evitar problemas con las autoridades y que aplican tanto a locales como turistas. En Dubai, está prohibido besar y abrazar a tu pareja en público. Las muestras de afecto pueden llevarte a problemas con las autoridades. 3. Bailar en público, comportarse de manera ruidosa, vestirse en forma inapropiada y tomar fotos sin permiso son otras de las acciones que pueden llevarte a tener problemas con la ley. Incluso acciones menores como comer en el transporte público, hacer gestos groseros o maldecir pueden meterte en problemas. 2. Policías con Ferraris y Lamborghinis. En Dubai, la policía no se conforma con patrullar en autos comunes. No, aquí verás agentes al volante de Ferraris y Lamborghinis. Esta extravagancia no solo es una muestra de lujo, sino también una atracción turística en sí misma. ¿Te imaginas a los policías de tu ciudad en este tipo de autos? 3. Poligamia permitida. En Dubai, a los hombres se les permite tener múltiples esposas, lo que es una práctica muy común permitida por la ley y la cultura islámica. Esto significa que un hombre puede tener hasta cuatro esposas a la vez. El hombre debe ser capaz de proporcionar una vivienda separada para cada esposa y garantizar la igualdad entre ellas. Por el contrario, una mujer no puede tener más de un marido a la vez. 4. El Burj Khalifa. El rascacielos más alto del mundo se encuentra en este país. El Burj Khalifa tiene 830 metros de altura y 163 pisos. Es visible de casi 100 kilómetros de distancia. Más de 12.000 trabajadores participaron en su construcción, pero mantenerlo también es un verdadero desafío, ya que cuenta con 26.000 paneles de cristal que requieren limpieza constante. Además, este edificio puede albergar hasta 10.000 personas simultáneamente, lo que genera una cantidad inmensa de residuos. Además de su altura, el Burj Khalifa alberga una serie de récords mundiales. Tiene la plataforma de observación al aire libre más alta del mundo y el ascensor con el recorrido más largo. Estos detalles lo convierten en un destino turístico inigualable, atrayendo a millones de visitantes cada año. 5. Tomarse una copa no es tarea fácil. Tanto los turistas como los residentes extranjeros deben obtener una licencia para beber. Sin embargo, hay ciertos requisitos que cumplir. Debes ser mayor de 21 años y ganar más de 3.000 dirhams al mes, unos 500 dólares si eres residente. Para los turistas, existe la opción de obtener una licencia temporal de licor de hasta un mes de duración. Para conseguir esta licencia, los visitantes deben leer y comprender el código de conducta proporcionado que cubre las normas para comprar, transportar y consumir alcohol. La licencia es gratuita y permite comprar alcohol en las tiendas designadas fuera de los locales con licencia. El consumo de alcohol está limitado a hoteles, complejos turísticos, bares, restaurantes y clubes. Numerosos locales autorizados cuentan con la licencia adecuada, lo que garantiza que los visitantes puedan disfrutar del alcohol dentro de las zonas habilitadas para ello. 7. ¿Es ilegal la homosexualidad en Dubái? La homosexualidad sigue siendo ilegal y está considerada como un delito en los códigos penales de los emiratos de Abu Dhabi y Dubái, y puede castigarse con penas de prisión de hasta 14 años. La pena de muerte por este tipo de actos también sigue siendo teóricamente posible, especialmente para las personas casadas. 8. El clima. Dubái está en medio de un desierto, así que puedes imaginarte cómo es el clima en verano. Durante el año 2023, por ejemplo, la temperatura en julio alcanzó los 50 grados centígrados, mientras que la media durante todo el verano fue de 38. Estas condiciones extremas son muy difíciles de soportar y muchas de las actividades turísticas más populares no están disponibles en esta época del año. El famoso zoológico cierra sus puertas para proteger a los animales y muchas otras actividades se suspenden durante esa época debido al intenso calor. Aquí hace tanto calor que hasta las paradas de autobús son cerradas y tienen aire acondicionado. Siguiendo con el tema del clima, las lluvias en Dubái son muy raras. En promedio, la ciudad tiene unos 25 días de lluvias al año, la mayoría de los cuales son breves y suaves. La precipitación media anual es de solo 130 milímetros, lo que comparado con otros países es seis veces menor, por ejemplo, que en Estados Unidos. Ante esta escasez, las autoridades han implementado métodos innovadores para generar lluvias artificiales, entre ellos el uso de drones para la siembra de nubes y la generación de lluvia. Dubái está construida teniendo en cuenta estas condiciones áridas, por lo que cada vez que se producen lluvias fuertes, los servicios municipales enfrentan grandes desafíos, ya que la ciudad carece de un sistema de drenaje robusto, lo que significa que las calles pueden inundarse rápidamente. Además, la impermeabilidad de muchos edificios no es suficiente para manejar grandes cantidades de agua. Número 9. El empleo. Dubái presume de tener una de las tasas de desempleo más bajas del mundo, con menos del 0,5%. Pero, ¿cómo es posible? La clave está en que la mayoría de los casos, la pérdida de empleo implica la expulsión del país. Las únicas formas de entrar a los Emiratos Árabes Unidos son con un visado de turista, con el cual es muy difícil encontrar empleo de manera legal, o con un visado de trabajo obtenido previamente, es decir, con un contrato ya firmado. Sin embargo, en Dubái, los derechos laborales pueden ser bastante complicados. Conceptos como salario mínimo, jornada laboral, vacaciones, seguridad social o subsidio de desempleo son inexistentes o están directamente prohibidos en los Emiratos Árabes. Por ello, si aceptas un trabajo allí, asegúrate de conocer todas las condiciones de antemano, no solo las económicas. Muchos de estos derechos dependerán de tu empleador debido a la falta de una legislación específica. Número 10. El transporte público. Una de las curiosidades del transporte público en Dubái recae en su sistema de metro, compuesto por dos líneas completamente automatizadas en las que además de la ausencia de conductor hay vagones de uso exclusivo para mujeres o vagones de clase oro, con asientos mucho más confortables en los que evitaremos las multitudes de las horas más concurridas. En Dubái hay más de 3.000 taxis y se consideran el principal medio de transporte. Todos ellos deben tener licencia y están pintados de color crema solo con una excepción. Algunos tienen el techo color rosa y significa que son solo para mujeres y conducidos por mujeres. Número 11. El oro. Dubái es el paraíso del oro a pesar de no ser uno de los principales productores de este metal. ¿Cómo es posible? Simplemente porque los controles al respecto son casi inexistentes. Se puede comprar y vender con total libertad a precios muy ventajosos. Es tanta la fiebre por el oro que si pasas por la ciudad verás una especie de cajeros automáticos que dispensan piezas de oro. Los precios están actualizados a tiempo real y puedes elegir entre barras de distinto peso. La fiebre del oro es tal que es posible probar café con oro en el Hotel Emirates Palace y hasta helados recubiertos con este metal. Número 12. La carrera de camellos. Las carreras de camellos son verdaderamente curiosas. Lo más raro es que los jinetes son robots que cuestan de 300 a 10 mil dólares. Se hace así para evitar la explotación infantil que se produjo en el pasado, cuando se usaban niños lo suficientemente pequeños y flexibles para montar el lomo del camello. Estas carreras despiertan la pasión de aquellos que apuestan miles de dirhams a su animal favorito. Número 13. El centro comercial más grande del mundo. En Dubai podrás visitar el centro comercial más grande del mundo con más de 1.200 tiendas y restaurantes. El Dubai Mall es el centro comercial más grande del mundo, pero la cosa no se queda con un simple espacio con tiendas, sino que allí podrás encontrar un parque temático para niños, una cascada interior, una pista de patinaje sobre hielo, un acuario y hasta un centro médico. Pero si de récord se trata, hay muchos más en Dubai. Por ejemplo, el Dubai Miracle Garden. Se trata del jardín de flores naturales más grande del mundo, ya que se encuentran prácticamente todas las especies de flores dentro del jardín. Incluso, podrás ver una versión de tamaño natural de un avión de Emirates hecha completamente con flores. Número 14. The World. Es un archipiélago de islas artificiales que vistas desde el aire forman un mapa mundial. Aunque la crisis de 2008 pausó el proyecto, hoy en día está resurgiendo y algunas áreas ya están a la venta. Eso sí, el precio no es nada económico y varía entre 7 y 45 millones de dólares. Celebridades como David Beckham ya tienen una. Número 15. El primer hotel de 7 estrellas. El Burj Al Arab es el primer hotel de 7 estrellas del mundo y es considerado el más lujoso. En su azotea tiene un helipuerto que puede transformarse en un campo de golf y se usó hasta como pista de carreras de la Fórmula 1. Entre sus excentricidades también se destaca la cancha de tenis más alta del mundo. Por unos 2.000 dólares por noche como mínimo, podrías alojarte y conocer su interior recubierto de 1.800 metros cuadrados de láminas de oro. Los objetos baneados en oro incluyen puertas de ascensores y los pilares. Y si el oro no es lo tuyo, hay un techo en uno de los restaurantes del hotel con el récord de ser el techo de cristal Swarovski más grande del mundo. Los colchones de las suites pueden costar hasta 15.000 dólares y la ropa de cama está rellena de plumas de pato. Hay un menú de almohadas con más de 17 opciones que varían en tamaño y firmeza. Los huéspedes del hotel reciben un iPad de oro de 14 kilates para usar durante su estancia, desde donde pueden hacer pedidos o reservas, además de elegir un servicio de chofer en un Rolls Royce desde y hacia el aeropuerto. ¿Y a ti te gustaría conocer Dubai? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.